Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Lamborghini Aventador SDJ Roster y como dice el título de esto, máximo rendimiento a cielo abierto bueno, el Lambo más rápido de la historia y actual rey de Nordschleif tiene ya su propia versión descapotable para disfrutar de todo su potencial al aire libre en un peso muy contenido, se crearán 800 unidades con un precio de más de 387 mil euros algo así como 100 millones de pesos chilenos y ahora vamos a hablar de aquello bueno, para Lamborghini parece que este salón de Ginebra 2019 que ya ha comenzado es la edición de los descapotables bueno, la automotriz italiana ya nos había mostrado una de sus novedades una de sus novedades para este importante evento suizo el Huracán Evo Spider, pero ha sido hoy cuando se ha mostrado otro convertible de altos vuelos se trata del Lamborghini Aventador modelo del Lamborghini modelo Aventador SDJ Roster la versión a cielo abierto del que es actualmente el Lambo más rápido de la historia bueno, y lo hace con una versión que mantiene el espectacular rendimiento del que a día de hoy sigue siendo el auto de producción más rápido jamás visto en el circuito de Nürburgring Nordschleif y bueno, con el motor V12 atmosférico de 3,5 litros tiene 770 caballos de fuerza y un par máximo de 720 Nm asociado a una caja de cambios de 7 relaciones que envía la potencia a las 4 ruedas bueno, de hecho el efecto de descapotar este Lambo se ha traducido en solo 50 kilos extra comparado con su versión Coupé lo que permite que no solo que siga siendo una excelente relación peso-potencia de 205 kilos con caballo de fuerza sino que también puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en 2,9 segundos una décima más que el Coupé los 200 en 8,8 segundos y para alcanzar una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora bueno este peso extra tan contenido que de hecho se consigue en parte gracias a un techo compuesto con dos paneles de fibra de carbono cada uno de un peso de 6 kilos que tiene un sistema de montaje rápido para esconderlos en el capó delantero y bueno, por lo demás estamos ante la misma fórmula que ha convertido el Aventador SBJ en un Morlaco extremadamente veloz destacando su agresivo diseño con una alta calidad de carga aerodinámica gracias a un sistema de aerodinámica activa ALA de 2.0 que permite ajustar las aletas automáticamente en función de las necesidades del auto ofreciendo un 40% más de downforce que el SB Roster y sin que el auto descubierto comprometa el flujo de aire sobre el techo y bueno tampoco faltan otras bondades de esta versión extrema del Aventador como su eje trasero direccional los frenos carbocerámicos los amortiguadores magnetoreológicos y bueno barra antivuelco un 50% más rígida que el modelo SB Roster un selector de modo de conducción con los ya conocidos Strada, Sport y Corsa y además acompaña a la opción Ego que permite al conductor personalizar a su gusto todos los ajustes del auto o los neumáticos Pirelli P-Zero Corsa con la posibilidad de instalar incluso unos Pirelli P-Zero Trofeo R y bueno este Lamborghini este modelo va a llegar en el verano de 2019 con un precio de 387 mil euros antes de impuestos y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao 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 Gracias.